¿Qué es San Juan TV? De un anciano al cuidado de un paciente terminal, al cuidado de un paciente crónico y hoy queremos compartir con todos ustedes una cápsula de un valor, virtud que es la paciencia y que muchas veces yo creo que todos en algún momento del día decimos Señor dame paciencia con estos niños, Señor dame paciencia ante esta situación y la nombramos. Yo creo que no hay un día en que no pensemos en esta virtud, valor que por cierto, ¿verdad? Dado la rapidez en la que se mueve el mundo actual, las carreras que llevan ahora pues las nuevas generaciones en donde todo es velocidad, en donde todo es movimiento, en donde todo es producción, ¿verdad? En donde los límites del estrés han llegado a su máximo en muchas personas, en donde los problemas de las enfermedades mentales, las depresiones, los suicidios están al día. Yo creo que precisamente por esa situación que vive el mundo actual y creo que es una virtud, una virtud valor que nombramos todos los días, pero que poco practicamos o que muchas veces no sabemos en qué consiste. La paciencia, bueno es una virtud que como hemos mencionado en todas las demás virtudes, valores, va muy tomada de la mano de la tolerancia, de la fortaleza, de la paz, es aquel valor que necesitamos pedir y trabajar porque no se nos da nada más así, tenemos que pedirlo, tenemos que trabajarlo. Es una disciplina, es algo que hay que pedirle a Dios todos los días, que nos dé ese valor, virtud que necesitamos, esa interesa, esa espalda fuerte para aguantar, para soportar los momentos difíciles, para aguantar las circunstancias que a veces no salen las cosas como están. Cuando a veces ya muy cansados tenemos que seguir el camino porque no hay de otra, ese valor que es precisamente el valor que Dios da o que Dios nos da para seguir adelante cuando las cosas no funcionan como nosotras las quisiéramos. Cuando viene también acompañada de la perseverancia, esa disciplina que también nos hace seguir adelante con mucha paz, sobre todo esa virtud también de la fortaleza que necesitamos para pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante aun cuando las cosas pues no son como nosotras las quisiéramos. Y decirle al Señor dame esa virtud valor que necesito para seguir adelante en este mundo tan carrereado, en este mundo no tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo para las cosas virtuales, tenemos muchos amigos pero poco se nos ha olvidado de tener ese encuentro con las personas, con los ancianos, con los enfermos, con los vecinos. Tenemos muchos amigos virtuales pero pocos en persona y que en ese mundo tan carrereado nuestros niveles de tolerancia bajan, nuestros niveles de paciencia en donde queremos todo a prisa, en donde queremos las respuestas en un apretar un botón. Y en cuanto se nos ha olvidado que ese encuentro con las personas no es apretar un botón, no es este tonar un dedo y que las cosas se den, sino ese perseverar, ese esperar, ese tener la facilidad de escuchar, de hacer grandes intentos de pues ese Señor ayúdame a salir adelante, a no gritar, a no enojarme, a tenerle paciencia a esta persona, a quererlo a pesar de sus problemas, a pesar de sus necedades, a pesar de todo, pues dame lo que necesito para no faltarle al respeto, para no gritarle. ¿Cuántas veces vemos en las nuevas generaciones? No en todos, pero en muchos jóvenes de ahora, gritarle a sus mayores, se desesperan porque no tienen las cosas rápido, quieren que en un tronar de dedos esté todo a la mano. Entonces yo creo que es un momento en este mundo tan carrereado pedirle al Señor este valor virtud, que nos dé la paciencia para aceptar las cosas que nosotros no podemos cambiar, que podemos cambiarnos de la sabiduría de saber cómo hacerlo y que si no podemos hacerlo, también nos dé la sabiduría para aceptar lo que Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor en estos días, verdad, a todos nosotros que vivimos en este mundo tan rápido, que nos dé la virtud, valor de la paciencia para doblar las rodillas ante Él y decirle, Señor dame esa paciencia que necesito para acercarme, para abrazar, para escuchar, aunque muchas veces yo llore por dentro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.